¡Ey, saludos! Aquí tenemos el próximo móvil que vamos a analizar estos días. Van a ser unos 10 días aproximadamente. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Muy bien, pues vamos a hacer unos cuantos cortesitos. Muy bien, quitamos todo esto. Y, con todos ustedes, el Xiaomi Redmi Note 7. Y aprovechando que aún tenemos aquí en casa el Redmi 7, vamos a analizarlos los dos y ver qué diferencias hay entre uno y el otro. Vamos a acercarnos un poco y vemos que este tiene, el Redmi 7 tiene una pantalla de 6,26 pulgadas con resolución HD. Y este tiene una resolución de 6,3 pulgadas en formato Full HD. Tiene el procesador Qualcomm Snapdragon 660 por parte del Redmi Note 7 y el 632 por parte del Redmi 7. Al final del vídeo os dejaré una explicación de cuál es la diferencia entre los dos procesadores. Así que, si te interesa, vete al final del vídeo y lo podrás ver. Tenemos una batería de 4.000 mAh, al igual que en el Redmi 7. En cambio, tenemos en este una cámara de 48 megapíxeles más 5 y una delantera de 8, si no me equivoco. En cambio, de la de 12,2 megapíxeles, como veis aquí. Vamos a ir abriendo la caja. Y me imagino que nos encontraremos lo mismo que en la otra. Aquí tenemos el móvil, que ahora veremos. Y vamos a sacar aquí lo que me imagino que será la funda y los libritos. Como veis, es exactamente igual como visteis en el desempaquetado del otro teléfono. No voy a ponerle ahora la funda para que se puedan diferenciar. Veis que la funda es exactamente la misma. Si abrimos por aquí, pues tenemos el pinchito. Vamos a sacar el móvil. Y me imagino que aquí tendremos, como en el otro, lo que es el cargador. Aquí tenemos el cargador, que lo vamos a comparar también. Y tenemos el cable USB. Que en este caso, como vemos aquí, es de tipo C, en comparación del otro que era tipo A. Por las características, el de arriba es el del Redmi 7 y el de abajo, el del Redmi Note 7. Vemos que tenemos 5W y 2A en los dos cargadores. Y 0,35A. Veremos si con la carga, lo que es por USB tipo C, mejora o es igual que en el otro smartphone. Aquí tenemos lo que es el móvil. Vamos a quitarle la laminita. Ha salido de una forma un poco diferente. Y aquí tenemos esta otra. Ahora vamos a comparar las partes traseras de uno y otro. Vamos a coger aquí el Redmi 7. Y vemos que en sí parece que sea un poquito más grande. No voy a quitarle a este la funda para diferenciarlo. Redmi 7, Redmi Note 7. Aunque bueno, vamos a quitar la apariencia un poco. Vemos que prácticamente es igual, pero yo diría que el Redmi 7, que es este, es un poco más estrecho. Tenemos aquí el sensor de huellas y las dos cámaras, como veis, que son prácticamente igual. En la parte de abajo, uno tiene USB normal y el otro tiene USB tipo C. Tenemos aquí en la parte de arriba, en los dos casos, lo que es el conector para auriculares. Pero parece ser que, bueno, si lo vemos aquí, el otro sensor que tiene aquí. Los botones, pues, parece ser que son iguales. La trasera diría que es de cristal, pero no lo podría asegurar. Parece ser que este material sea diferente. Los botones son iguales en los dos casos. Y la pantalla, pues, es un poco más grande en el caso del Redmi Note 7, como parece ser. Vamos a ponerlo en marcha y lo vamos a comparar. A diferencia del Redmi 7, este sí que cuenta con lo que son redes Wi-Fi 5G, que nos permitirán utilizar, como veis, en este caso, utilizar puertos que estén menos desocupados y así aprovechar mejor la velocidad de nuestra Wi-Fi. Algo a favor en este móvil. Mano izquierda, Xiaomi Redmi Note 7. Mano derecha, Xiaomi Redmi 7. Pantalla HD Plus 720. Pantalla Full HD Plus 1080. Vemos por aquí, por los lados, que parece que tenga como un pequeño degradado. Pero veo que el color de la pantalla del Redmi Note 7 es mucho más neutra. Tiene unos colores mucho más normales que, por ejemplo, la del Redmi 7, que es un color más amarillento. Tenemos la misma tecnología IPS en los dos smartphones. No creo que a simple vista se llegue a ver mucha diferencia. Pero ya veis que, por ejemplo, en densidad de color, sí que se nota. En lo que es la colorimetría, sí que se nota a favor del Redmi Note 7, que es algo mejor. Veis que estás más amarillenta. Como estáis viendo, Redmi Note 7 también cuenta con aplicaciones tipo Bloodware, que no deberían estar aquí, como por ejemplo estas que veis aquí. Que no tienen ningún sentido, pero bueno, se pueden desinstalar y por fortuna poner las que tú quieras. Permaneced atentas y atentos porque voy a poner fotografías también en mi Instagram, arrobageekstelevisión, de este smartphone. Comparando también lo que es la grabación y lo que es también la toma de fotografías con un móvil y otro. Como veis, tanto en uno como en otro, la trasera son unos atrapahuellas perfectos. Así que tendréis que estarlo limpiándolo o podéis hacer uso de lo que es la funda que viene proporcionada por Xiaomi o la que queráis. Entonces, como vamos a ver la diferencia entre los dos, por ejemplo, aquí tenemos la diferencia del parche. Creo que en este aún no hemos recibido el parche del mes de febrero, me imagino que llegará breve. Aún no han llegado la actualización que dice que solucionará el tema de notificaciones. Tenemos en este MIUI 10.2 y en este también tenemos MIUI 10.2. Ambos son de 3 GB de memoria RAM. Este tiene un procesador Octa-Core 632 a 1080 y este un Octa-Core 660 a 2200 GHz. Ambos tienen 32 GB de almacenamiento, como podéis ver aquí. Como he comentado antes, vemos una pequeña diferencia en lo que son los colores de la pantalla, que en este son más brillantes y no son tan amarillentos. Puede ser debido a que Xiaomi utilice paneles de diferentes marcas para los diferentes modelos o en un mismo modelo incluso utilizar diferentes paneles, depende del país y de zona. Yo os digo, a simple vista y creo que se verá bastante bien aquí en pantalla, la calidad de imagen del Redmi Note 7, aquí en la derecha, es bastante mejor que en la del Redmi 7, que queda más amarillento y unos colores un poco más apagados y menos naturales. Yo os iré comentando a lo largo de estos días que me van pareciendo estas pantallas. Redmi Note en la mano derecha, el Redmi 7, y algo que nos podemos dar cuenta y es que las fundas no coinciden, como podéis ver aquí. Uno es más largo que el otro y es un poco también más ancho, como podéis ver aquí. Así que tenéis que poner la funda de cada uno correspondiente. Otra diferencia también que vemos aquí es que en este caso la cámara no sobresale y en este caso vemos que sí que sobresale, algo que hará que evidentemente en el Redmi Note 7, que es este, pues quieras o no, pues tope en lo que es una mesa o lo que sea y se pueda rayar con mayor facilidad que por ejemplo en el Redmi 7, que es este caso. Una cosa que me he dado cuenta también en los dos, aquí tenemos el Xiaomi Redmi 7 y aquí el Redmi Note 7 es que no tiene el mismo tacto en mano. Este es más redondeado que por ejemplo este que tiene unos bordes menos pronunciados. Aquí veis que es más redondo y este podría ser un poco más llano y este hace un poco más de curva lo que es la parte trasera. Redmi Note 7 y Redmi 7. Este es más llano y este es un poco más curvo en la parte trasera. Pues la primera diferencia reside en la fabricación y la tecnología de nanómetros. El 632 está fabricado en 12 nanómetros frente a los 28 del 660, cosa que hará que sí o sí consuma algo menos el 632. Uno es del 2018 y el otro es de 2016. Los Snapdragon 632 tienen núcleos Krio 250 frente a los Krio 260 de los Qualcomm Snapdragon 660. Una ventaja que tienen los 660 es que soporta memorias DDR tipo 4 hasta 1866 MHz, cosa que sí o sí por el tiempo vais a notar que vuestro smartphone tendrá un poco más de longevidad. Por el caso del 660 también soporta memoria interna EMC5-1, cosa que estaría prácticamente igualada a lo que es la lectura NAND de los 632. En el 632 tenemos la gráfica 506 de Adreno frente a la 512 del 660. Ambos soportan resoluciones 1080 Full HD Plus o Ultra Panorámico. Los 632 soportan hasta 24 megapíxeles y 1080 de grabación a 120 frames por segundo. Y la grabación de vídeo también soporta 4K hasta 30. También tenemos en cambio que el procesamiento de los 660 es mejor, pudiendo utilizar hasta 48 megapíxeles y también dobles cámaras de 16 y 16 megapíxeles. El Snapdragon 632 soporta carga rápida 3.0 y el 660 soporta carga 4.0, cosa que sí o sí vais a notar una notable diferencia. En conectividad tenemos que el Snapdragon 630 soporta datos X9 frente a datos LTE de categoría 13 hasta 600 MB de descarga y LTE de categoría 12 hasta 160 MB de subida. Los Snapdragon 632 soportan USB 2.0 frente al 3.1 que soporta los 660. Y la velocidad del USB on the go de los 632 es inferior también a la de los 660 que la soportan hasta 3.1. Los Snapdragon 632 soportan GPS tipo GPS, GLONASS y NFC. Y los 660 GPS GLONASS GALILEO, BENDUI y NFC. Saludos, prueba de grabación a 1080-30 con el Xiaomi Redmi Note 7 o Redmi Note 7 by Xiaomi. Comentaros que en el apartado de comunidad tenéis un post donde podéis preguntar cualquier cosa sobre este smartphone y os la responderé en un vídeo final. Y también tenéis una encuesta para elegir el próximo móvil que queráis que analice. Y por supuesto en mi Instagram, arrobaquichtelevisión, pues tenéis fotografías tomadas con este y otros smartphones que podéis comparar. Vamos a cambiar un poco, vamos a girar un poquitín. No sé si habrá buena estabilización, yo veo bastante movimiento. Podemos hacer pausa, parar y tomar fotografía. Y vamos a pausar, a ver. Retomamos la grabación. Vamos a caminar un poquitín. Vamos a probar cómo resuelve la salida de esta sombra a lo que es una parte más iluminada. Aquí hay más luz. Vamos a seguir caminando. Y vamos a hacer, si acaso, un prueba de autoenfoque. Vamos a coger las llaves, como siempre. Vamos a cogerlas mejor. Probamos otra vez. Parece que le cuesta. Vale. De acuerdo. Vamos a probarlo andando. Parece que le cuesta un poco, ¿no? Andando. Pues diría que es mejor el autoenfoque del Xiaomi Redmi 7 que este. Sí que enfoca, pero tampoco es que ilumine el objeto de maravilla. Tampoco es que sea mejor que el Redmi 7. Ya os lo digo. El otro me dio mejor sensación. Vamos a caminar un poco más por aquí. Y ver qué tal la estabilización y vamos a hacer prueba de zoom. De acuerdo. Vamos a hacer prueba de zoom. Y vamos a fijarnos en esas placas solares que veis por aquí. Vamos a ver qué tal. Vamos a hacer zoom máximo. Que es por 8. Vamos a ver. Y volvemos para que veáis la distancia más o menos que estamos recorriendo. Cuesta bastante hacer zoom con los Xiaomi. Y esa es la distancia que hemos recorrido. De acuerdo. Vamos a hacer ahora prueba con lo que es la cámara delantera. Y a 1080-60. Grabación a 1080-30. Cámara delantera. Imagino que no tendremos autoenfoque. Vamos a probar. No se puede ver con gafas polarizadas. Cosa que no con el otro Zip. Eso está todo a foco. De acuerdo. Tenemos opción de zoom. No. La cámara delantera es muy similar a la del Redmi 7. Con el Redmi 7 sí que funcionaba mejor el autoenfoque. Podemos parar, tomar fotografía. Y hacer pausa. Vamos a girar un poquitín. A ver qué tal el balance de blancos. Vamos a ver. Me fastidia que no se pueda ver con gafas polarizadas en este. Aunque la pantalla sea de mejor calidad. Es un fastidio. Bueno, pues vamos a pasar a ver por la noche qué tal se defiende esto. Ya me decís. Pues grabación a 1080 con el Redmi Note 7. Se nota que sí que está grabando a esta velocidad. Se nota bastante en la imagen. Dudo que haya auto. Ahí tenga. Estabilización. Aunque se ve bastante bien en pantalla. No sabría deciros. Ya lo veré en la edición. Y vamos a caminar un poco. Vamos a panear. Vamos a seguir moviéndonos un poco por aquí. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Vamos a coger la llave. Se ve muy bien en pantalla, la verdad. La imagen se ve muy bien. A ver. Ahora parece que sí. Pero no es que sea ninguna maravilla, ¿eh? ¿Vale? Le cuesta bastante, ¿eh? Vamos a hacerlo caminando. Lo dudo. Parece que sí, pero... No es que sea una maravilla el autoenfoque, la verdad. Vamos a girar un poquitín. Podemos pausar, tomar fotografía. Y parar la grabación. Y vamos a hacer prueba de zoom, a ver qué tal. Prueba de zoom. Vamos a fijarnos en donde siempre las placas solares. Zoom por 8. Y vamos a volver donde estábamos. Y bueno, creo que puede valer. Vamos a ver qué tal se defiende por la noche esto. Prueba de grabación, 1080 a 30. Noche. Para activar lo que es el flash. Tenemos que parar la grabación. No sé, pero veo bastante ruido, ¿eh? Vamos a panear un poco. Vamos a caminar. Podemos pausar, tomar foto y parar la grabación. La luz es mucho más clara. Aunque ahora parece que está tomando un color más natural, pero vamos a verlo. Esa luz es bastante blanca, es blanca completamente. Y esta es completamente anaranjada. Y la interpreta mucho más blanca de lo que realmente es en la realidad. Vamos a hacer pausa o a parar. Vamos a meternos ahí y meter el flash. Veo que recoge bastante luz. Vamos a ponernos aquí que no hay... Se ve más iluminado en pantalla de lo que realmente es. Veis que... Sí que ilumina bastante bien. Y bueno, pues vamos a ver. Aquí está muy oscuro. Y bueno, vamos a hacer prueba... Parar y hacer prueba de autoenfoque. He visto antes que hace un efecto gelatinoso al caminar, al moverse. La estabilización que me parece terrible. Incluso me gusta más a 1080-60, aunque no estabilice. Bastante bien. Parece que lo haga mejor que incluso por el día. Y vamos a hacer zoom. Vamos a hacer zoom ahí, por ejemplo. De acuerdo. Zoom por 8. Hay mucho movimiento. Y echamos hacia atrás. Le cuesta bastante. Hay que pinzar bastante. Me parece bastante incómodo. Y vamos a meternos por una zona por aquí. Y bueno, pues ya... Pues ya directamente vamos a comparar luz. Luz blanca. Luz amarillenta, que realmente la hace más clara. Bueno, vamos a ver qué tal con la cámara delantera. Grabación cámara delantera. Se ve bastante oscura. Y veo que se ve mejor representada la luz así. Vamos a caminar un poco. Ya sabéis que no tiene mucha estabilización. Y tampoco vais a notar mucha diferencia. Paneamos. Pero veo que al caminar no hace demasiado movimiento. Al menos en pantalla. No sé cómo será... Luego cuando vea el vídeo en el ordenador. Y lo suba. Bueno, pues como siempre, creo que puede valer. No tiene autoenfoque, ni tiene... Tampoco zoom. Prueba de grabación 1080-60. Tengo puesto el flash. Como veis. Ha pegado una tormenta esta tarde bastante buena. Y vamos a ir caminando un poco. Para activar lo que es la linterna o el flash. Tenemos que parar la grabación. Lo podemos hacer sobre la marcha. Y como he dicho antes, podemos parar grabación. Parece que desenfoca un poco. Tomar foto y pausarla. Y vamos a pausar ahora. De acuerdo. Tiramos por aquí. He apagado el flash. He tenido que parar la grabación. Y veo que lo que es la luz amarillenta. Es muy, muy blanca aquí. Vamos a caminar por allí que está más amarillo. Veo bastante ruido. Vamos a probar el autoenfoque. Hoy hace cosas raras, pero parece que bastante bien. Aunque da como unos rebotes extraños. Bueno, pues vamos a caminar un poquitín. Vamos a ver si cambiase la luz. Cosa extraña. La veo muy blanca. Y es completamente anaranjada. Vamos a girar un poquitín. He estado viendo la estabilización a 1080 a 30. Y es bastante mala. Hace como un efecto gelatinoso por la parte de abajo. Incluso diría que me prefiero que grabe así como lo hace a 1060. Que parece que no estabiliza. Porque ya os digo, ha sido horroroso. Vamos a hacer zoom. Vamos a fijarnos ahí. En la tienda esta. Vale. Un por ocho. Vamos a volver. Y creo que puede valer, ¿no? Bueno, pues vamos a ver... Qué tal en los otros modos. Ya me decís, ¿de acuerdo? Ya me comentáis bajo. Vamos a ver si aquí amarillenta más la luz. Antes que nada. No, la hace muy blanca, la verdad. La hace muy blanca. Y esta luz, es que no es nada blanca. Bueno, ya veis. La luz, la luz. Y ahora, pues vamos a ver. Y ahora, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. No, pues vamos a ver. No, pues vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Muy bien. Y ya por último vamos con el 3D Mark. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vamos con la partida. Vamos a ver. Y ya está. Vamos a jugar. Y ya está. Y ya está. Este modelo. Y ya está. Y ya está. Vamos a coger. Vamos a coger. Vamos a coger. Vamos a empezar aquí. Vamos a meternos con estos botones. Vamos a empezar a echar marcha atrás. y acelerar. Y aceleramos. Y aceleramos. Vamos a ver si hace redibujados. Y de momento parece que va bien. No hay mucho problema. No hay mucho problema. Vamos a bajar. Vamos a caminar un poco. Vamos a girar un poquitín. Y vamos a tratar de coger algún coche. Vemos que no da problemas. Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir caminando. Vamos a ese semáforo. Y cogemos el coche este. Y de momento pues. De momento va bien. De momento. Vamos a hacer algún trompo. Vamos a hacer un poco el cabra. Voy a acelerar un poco por aquí. Se nota bastante la vibración. Y vamos a. Meternos por aquí. Os cuento una cosa. El otro día cuando jugué. Me dio problemas. Daba problemas de redibujado. Y se salió. Se salió un par de ocasiones. No sé por qué habrá sido. Pero ahora en este momento está jugando. Está funcionando bien el juego. Vamos a ir por aquí. Vamos a girar. Y bueno pues. Tampoco voy a alargarlo más. Porque estoy viendo que. En este momento está funcionando. Sin ningún problema. Vamos a llevarnos la moto. Y de acuerdo. GTA San Andreas. Con este móvil. Bien. Con los gráficos al máximo. Vamos a probar otro juego. Y ya por último. Vamos con el PUBG Mobile. Vamos a comprobar los gráficos. Los tenemos en equilibrado. Y en medio. Vamos a intentar a ver si los podemos subir. A ver qué pasa. Muy bien. Y vamos a empezar con el juego. Ya habéis visto que he cambiado los gráficos. Un poco más superiores. Y parece que se mueve bastante bien. ¿No? Vamos a tirarnos por el suelo. Vamos a girar. Muy bien. Muy bien. Pues vamos a comprobar que funciona esto. No voy a grabar mucho. Porque me estoy quedando sin memoria. Pero vemos que este juego. Con esos gráficos. Bastante altos. Están funcionando bastante bien. Vamos a ver. Y. No va a dar mucho problema a la hora de. Jugar. Bueno pues. Creo que puede valer. Ya os digo que me estoy quedando sin memoria. No voy a largar mucho más. El Pouchy Mobile. Con una. Densidad de gráficos. Media. Sin ningún problema. Vamos a comprobar. Y por esta zona. De aquí. Está un poquito más caliente. Que por ejemplo aquí abajo. Pero es normal. Tampoco es que sea una temperatura excesiva. Y. Sería una. Temperatura correcta. Para lo que es un smartphone. Y el tiempo que hemos estado jugando. Así que bien. De acuerdo. Pues ya habéis visto que prácticamente. Ha funcionado tan bien. Como el Redmi 7. Ahora ya es decisión de vosotras y vosotros. Elegir uno u otro. A la hora de jugar. Yo. Personalmente. A lo mejor. Iría por este. Porque. Puede ser que el procesador. Tenga más potencia. Para mover algunos. Juegos más potentes. Que puedan ver en un futuro. Pero. Por lo demás. Ningún problema. Tanto en uno como en otro. El diseño de este Redmi Note 7. Es prácticamente igual que el Redmi 7. Es. Parece ser que es un poquito. Unos milímetros. Más estrecho. Pero. Prácticamente. Es igual. Eso sí. La diferencia. Es que en este. Los marcos. Los marcos. Son de plástico. Y en el Redmi 7. Eran de metal. La parte. Tanto del Redmi 7. Como de esta. Es de plástico. Como se ha podido demostrar. En algunos canales. Donde lo han desmontado. En este caso. Nos viene con un cable. De datos. Tipo C. En comparación. Del Redmi 7. Que nos venía. Con un USB. Tipo antiguo. La pantalla. Es de 6,3 pulgadas. Con resolución. Full HD Plus. Y tiene. Lo que es la curvatura. 2,5 D. La tecnología. Es LTPS. Que es una variación. Que existe. De la tecnología IPS. Me ha gustado muchísimo. La calidad. De esta pantalla. Veo unos blancos. Muy puros. Y muy reales. Sin saturación. Y en comparación. De la pantalla. Del Redmi 7. Esta es bastante superior. Tiene más intensidad. De brillo. Los blancos. Son más puros. En el Redmi 7. Eran más amarillentos. Y la colorimetría. Es mucho más exacta. No se ve. En posición horizontal. Con gafas polarizadas. Una auténtica. Lástima. Y me ha dado cuenta. Que en los bordes. En la parte más. De la parte de abajo. Ocurre el efecto. Que ocurría. Con el. Honor View 20. Que hace como. Un pequeño difuminado. Esto lo he podido apreciar. Tanto en la parte de arriba. Como en la parte de abajo. Realmente. Esto no influye. Tampoco. Para la calidad diaria. Del smartphone. Así que la pantalla. La puedo considerar. De muy muy buena. El apartado sonido. Es prácticamente igual. Que el Redmi 7. Pero en este Redmi Note 7. El altavoz este. Parece que suene. Un poquito más. Con cuerpo. Tiene algo más. De definición. En los graves. Y no suena. Tanto. Tanto relatoso. Como sonaba. Con el Redmi 7. No es una gran diferencia. Puede que algunas personas. No la diferencien. Pero los que somos. Bastante exigentes. Si que lo vamos a notar. Un poco. Lleva un led de notificaciones. En esta parte. Como el Redmi 7. Aquí abajo. Y el tema de las notificaciones. Aún no la han solucionado. Parece ser. Que ya está llegando. A lo que son los. Pocophone F1. Pero. Parece que. Xiaomi. La va a distribuir. A poco a poco. Entre otras marcas. Y otros modelos. Sistema operativo. Nos encontramos. Con Android 9. Con MIUI 10.2. Y aún no he solucionado. El tema. De las notificaciones. Una cosa. Que no me ha gustado. Y que también encontré. En el Redmi 7. Es que lleva. Bloodware. Tiene algunas aplicaciones. Que son de terceros. Que no deberían estar ahí. Una cosa. Que me ha gustado mucho. Es el sensor de huellas. Es muy. Muy rápido. Muy eficiente. Funciona incluso. Con manos mojadas. Y un poco sucias. Y se ha portado. De forma. Excelente. Muy. Muy. Reconoce. Mirándolo. Simplemente. Un poco. Eso sí. Sin gafas de sol. Y me reconoce. Enseguida. Incluso. Con situaciones. De luz. Un poco complicadas. E incluso. Mirándolo. De lado. Y es muy rápido. Me ha gustado. Y me ha dejado. Un poco. Anonadado. Porque lo ha hecho. Muy. 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 Mac耶. Wooden. Que se ha llegado. Y me ha dejado. De las. Pues sí. Pech. Y con. Adojo. Un caso. De las. Seisrrí. interna es de tipo e m mc 5.1 que no es la más rápida pero me ha dado un resultado bastante bueno y ha interactuado muy bien así que no vamos a tener tampoco ningún problema admite dos nano sims y una micro sd como podéis ver en el vídeo que hice el rendimiento en juegos ha sido muy bueno incluso he podido jugar a juegos bastante pesados con unos gráficos bastante decentes y bastante altos tenemos una cámara de 48 megapíxeles más 5 y una delantera de 13 tenéis un vídeo también donde muestro lo que es la grabación en vídeo y fotografía y voy a comentaros qué tal me ha funcionado el tema grado a 1080 y a 30 fotogramas por segundo pero la estabilización me ha parecido penosa no he visto unos movimientos fluidos e incluso por la parte de abajo en grabación a 1080 30 hace como un efecto gelatinoso que es horrible puede tomar fotos a 48 megapíxeles pero hay que acudir al modo pro yo lo he utilizado y las fotos han salido bastante bien pero me ha salido varias veces de esta aplicación al tomar fotos a esta resolución las fotos por el día han sido buenas se ven con muy buena luz y no han habido ningún problema por la noche dependiendo del modo que utilices tiene un bastantes modos pues he visto que sí que llega a tener algo de ruido algo que no me ha gustado y que he visto que esta grabación por la noche no está a la altura de un teléfono que pretende ofrecer tanta calidad como he comentado antes este smartphone toma teóricamente fotos a 48 megapíxeles pero tenemos un problema y es que el procesador snapdragon 660 sólo permite tomar fotografías hasta 25 megapíxeles es decir que lo hasta llegar a 48 se las inventa lo que son los megapíxeles y los interpola haciendo un efecto que no es del de una foto de 48 megapíxeles real he visto en otros canales como el de alejandro pérez o el caminoro geek que poniendo la aplicación gcam puede llegar a grabar a 4k a 30 fotogramas por segunda como posiblemente visteis el pasado domingo hice un directo y se cayó de forma repentina esto es debido a que se salió de la aplicación de hacer directos de youtube y me impidió pues terminar el directo de una forma correcta también noté que en ese momento el smartphone estaba bastante caliente algo que no me gustó y me pareció algo sospechoso y que no debería de ser así no tiene nfc pero sí que tiene radio fm para aquellos que nos gusta escuchar la radio fm el gps ha funcionado de forma correcta hice un pequeño ocho en el cielo para que se calibrase y todo ha funcionado muy bien y emparejado por bluetooth este dispositivo con otros smartphones y no he tenido ningún problema con ellos algo que me ha gustado en comparación del redmi 7 es que éste detecta redes wifi 5 a 5 gigahercios cosa que nos permitirá utilizar canales que estén más libres y así tener una velocidad de navegación mucho más estable y mucho más rápida lo que son las llamadas me han funcionado sin ningún problema las he recibido y las he escuchado sin problemas me han escuchado bien también y lo que es la conexión 4g ha funcionado también muy bien al igual que el redmi 7 tiene una batería de 4000 miliamperios pero en este caso no me ha durado 11 horas como me duraba aproximadamente con el otro en este he tenido una duración de siete horas y media y de ocho horas que están muy bien pero no son la barbaridad que teníamos con el otro de todos modos se puede considerar que la duración de batería de este smartphone está también muy muy bien estando a cero y en 30 minutos me ha llegado a una carga de 27 por ciento 28 por ciento aproximadamente y en tenerlo cargado al 100% pues me ha tardado un poco más de dos horas admite quick charge 4.0 tenemos un cargador de 5 vatios pero poniéndole uno de más batiajes que seguro va a ser mucho más rápida que con este cargador que nos suministra la marca estándar no tiene carga inalámbrica una lástima y ahora para finalizar lo recomiendo o no si realmente quieres una cámara que haga mejores fotos quieres una pantalla que tenga mejor resolución y que tenga mejor calidad y mejor definición pues sí que lo recomiendo también si buscas un smartphone con un procesador que sea bastante más potente pues este snapdragon 660 tiene características para ser más longevo que por ejemplo el 632 os recomiendo que utilicéis que compréis si podéis el modelo de 4 gigas de ram ya que esto también hará que pueda alargar un poco más la vida si realmente no necesitas mucha potencia no necesitas una cámara que sea muy buena y te da igual que la pantalla no sea de la mejor calidad pues con el red mi 7 vas a tener un smartphone también muy recomendable y a un precio muy inferior y podría ser el smartphone relación calidad precio que mejor se pueda adherir a tu bolsillo a día de hoy de acuerdo no sé si me habrá dejado algo en el apartado comentarios podéis comentar cualquier cosa que queráis y os lo responderé lo más pronto posible recordaros lo que he comentado al principio si queréis oír este audio en formato podcast lo podéis hacer a través de plataformas como speaker ivox itunes y spotify podcast bueno pues ya esto es todo por hoy espero que os haya gustado si es así no olvides darle me gusta eso me ayudará que el vídeo se posicione mejor y que el canal crezca y así poder ofrecer los mejores vídeos si os suscribéis no olvides activar la campanita para que os lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que vaya a subir y si compartís este vídeo con vuestros amigos y redes sociales pues me haréis un gran favor pues ahora sí me despido muchas gracias y como siempre un saludo hasta el próximo vídeo